Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de revelado ROM y JPG Light Zone. Este programa, en el que ya hicimos una primera revisión, vamos a ver ahora cómo se instala. Los medios de instalación son diferentes según cuál sea el sistema operativo que tengamos. Este programa puede correr tanto en Windows como en Mac como en Linux. Entonces, en Windows podéis ir a los canales de distribución habituales, como son por ejemplo Softonic o una cosa de estas. O bien, podemos ir a la página web del propio programa Light Zone, que es lightzoneproject.org. Y aquí ya veremos lo que tenemos. Tenemos incluso, nos podemos bajar el código fuente. Pero, eso sí que os aviso, para poder bajar el programa hay que registrarse. Si uno se registra por aquí, dando el nombre de usuario y el password, entonces, pues puede crear una nueva cuenta o bien pedir un nuevo password o simplemente entrar. Lo lógico es crear una nueva cuenta si sois nuevos aquí. Entonces, veréis que aquí ya indica que el bloque de bajadas ya aparece después de que esté debajo de este blog para los miembros registrados. Pero, siempre hay que registrarse para poder bajarlo desde aquí. Pues bien, vamos, nos registramos. El proceso de registro. Simple, enviamos, hacemos la creación de cuenta nueva, nos pide los datos y entonces nos envía, en unos 10 minutos o dentro de unos 10 minutos, nos envía un mail para que podamos entrar como usuario registrado. Entonces, tenemos que cambiar la contraseña, poner la contraseña nuestra y ya podemos entrar. Entonces, cuando vemos aquí, entramos a este blog, que ya nos dice que usted ha entrado, como podemos cambiar el password, si lo consideramos conveniente. Y entonces, hay una encuesta de cuál es su sistema de cámara principal. Y aquí nos aparece el blog para bajar Likeson. Likeson lo podemos bajar para Win32, Win64 o Mac. Y en Linux lo podemos bajar aquí. Ya veis que están todos los sistemas operativos más o menos conocidos. Porque en Linux también nos vale para Unix, lo que bajemos, etc. Bueno, vamos a Linux, que es mi caso. Y ya vemos que según las diferentes distribuciones, tenemos aquí las diferentes instrucciones que hemos de poner. Entonces, lo podemos poner de uno o de otro. Otra forma de bajarlo es lo siguiente. Hay un repositorio, que es este, y lo podemos añadir. Hacemos el sudo add apt repository ppa dos puntos o toguión, que es el collage Likeson. Una vez ha hecho todas las operaciones, esto, el sudo apt get update. Estamos un tiempo porque veremos cómo nos va a funcionar todo. Después, sudo apt get install Likeson. Y ya cuando hayamos dado este tercer comando, se nos habrá instalado el programa. Como veis, hay varias formas de instalación. Para mí, quizá esta es la más sencilla, la que podemos ir, pero esto nada más está reservada para usuarios de Linux. Se siente. Y, en fin, pues espero que tengáis interés en ver este programa. Que el tutorial os ayude en conseguir el programa. Y agradeciendo mucho vuestra visita. Hasta pronto. Hasta pronto.